Noche, noche oscura y hermosa, llena de niebla, con la luna borrosa, y de repente, debajo de un farol, a las orillas del mar Kineret, ah, y ayer me regala ver esto y pensar, fíjate, son multitud de insectos atrapados por la luz de un farol. No están encerrados por paredes, ni por redes, ni por bolsas, ni por nada. Están atrapados por la luz del farol, que tampoco hace nada para atraparlos, nada más que brillar, y la propia naturaleza de ellos los pone en esta locura vertiginosa de no poder cesar de moverse y de danzar una danza alocada alrededor de la luz. Fijaos, fijaos, fijaos que más o menos a todos nos atrae la luz. La enorme mayoría de las criaturas, caramba, son inefablemente atraídas por la luz. Pero si te fijas, si te fijas bien, hay varios tipos de luz. Hay una luz que te entretiene, una luz que juega con tu sistema cognitivo, con colores, con diferentes intensidades, y te entretiene. Y si te entretiene mucho, caramba, dejas de pensar, dejas de tener iniciativa, dejas de hacer, y te quedas en el entretenimiento. Que hoy día mayormente está basado literalmente en luces, en pantallas. Pero te quedas ahí y pierdes tu tiempo lastimosamente en la inercia, en un no vivir estando vivo. Hay una luz, hay una luz que te ilumina, que te alumbra el camino, que alumbra en derredor tuyo, que te revela una sombra, que te revela que estás y que ocupas lugar y que eres opaco. Una luz que te enseña, y marca el camino en que dejarás tus huellas. Ay, y si te fijas, hay también una luz como es esta para estos bichos que estás viendo volar ahí. Una luz que te atrapa. Una luz que te atrapa sin hacer nada por atraparte. Una luz que te encanta, que te hechiza, que te hipnotiza, que te hace olvidar cualquier cosa que no sea esa luz. Que a veces es el carisma de un tipo, o la sed de saber algo, o el apetito enorme por conseguir algo que se ve a tus ojos como lo más maravilloso que se puede. O tantas otras cosas, de luces que podrían serte buenas, pero he aquí que te atrapan y quedas preso de ellas. Y hay también otro tipo de luces, que son las luces que queman. Las luces que te atraen con tal intensidad, o que se mueven hacia ti con tal intensidad, que te queman sin que llegues a elegirlo. La sabiduría estriba en distinguir entre unas y otras luces. Entre las luces que son con naturales a lo que te será de bien, y las luces que te van a significar una trampa, o en el mejor de los casos, una pérdida de tiempo. Como a veces estudiar como si fuera, con palabras raras y lenguaje muy profundo, luces de lo oculto, de lo ignoto, que en la mayoría de los casos va a seguir siendo oscuro e ignoto para ti. Pero no te vas a dar cuenta, si estás atrapado por ellas. Hay que aprender a trabajar con luces blandas. Con luces que uno puede tomar y volver a iluminar con ellas hacia adelante. Y en derredor, luces como esas de una candela que, con la llama de su pavilo, sabe encender a tantas más. Luces como la luz hermosa del sol al amanecer y al atardecer, que me invita a escribir un poema acerca de sus colores, o desde sus colores. Luces como la luz en que se transforma la de este farol, cuando toda esta elgarabía de insectos danzan su danza alocada en derredor. Estudiamos Torá, amigos míos, para aprender a pensar, para aprender a pensar rectamente, para aprender a incorporarnos en uno, para aprender a ser obreros de Geulá. Desde la costa del Kineret, la costa oriental del Kineret, del lago de Tiberiades, desde mi querida playa Tzalong, que gracias a Dios está vacía de gente. Les mando mi brajá y un fuerte abrazo para todos. Shalom.